Yo a mí voy a decir una cosa de la película. A mí lo único que me... cuando surgió la... cuando Emilio me dijo su idea de hacer una película, no me cabía ninguna duda de que Emilio iba a hacer algo artístico con lo que filmara. A mí la película... a mí no me gusta verme en la película, no me gusta... No, no me gusta... No, no me gusta verme. Pero esta película, me gusta verla. Pero yo a bien ver el filme. Me gusta verla porque no me veo a mí solo, veo... Yo no me veo a mí solo. ...una historia de cualquiera. Yo veo la historia de la musica. De cualquier músico, de cualquier artista, de cualquier persona, que no es artista profesional, pero es artista adentro. Y pude sentir todas esas cosas, ¿no? A mí me gusta verla por la poesía que tiene también visual. Realmente ha conseguido Emilio y todo su equipo, el montador, en fin, todo el equipo, de un poema visual en el cual el protagonista es importante, pero en un momento dado no es lo más importante.